Unas cosas que quiero decirte Pues tú mismo me lo provocaste Cuando con tus ojos me miraste De este día no puedo olvidarte Estas cosas que quiero decirte no se dicen En el día se lo dicen por las noches Cuando estemos ya los dos muy juntos Van a ver que muy felices nos verán por todas partes Unas cosas que quiero decirte Unas cosas que van a gustarte Unas cosas que quiero yo hablarte Y que miedo tengo a equivocarme Estas cosas que quiero decirte Pues tú mismo me lo provocaste Cuando con tus ojos me miraste De este día no puedo olvidarte Estas cosas que quiero decirte no se dicen En el día se lo dicen por las noches Cuando estemos ya los dos muy juntos Van a ver que muy felices nos verán por todas partes La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.